¿Qué le parece lo que está pasando en el Parlamento con este tema? Creo que, en primer lugar, no es usual que un gabinete que aún no ha expuesto su programa de gobierno y por lo tanto no ha obtenido el voto de confianza, interpele a un ministro. Pero no se puede objetar ese derecho del Congreso. Sí, porque, digamos, ya juramentó, todavía no tiene el voto de confianza, pero es ministro de Estado. Exacto. Entonces, pero obviamente acá hay la parte jurídica y la parte política. En lo personal creo que tan grave ha sido la inestabilidad política en el país desde el inicio del gobierno del expresidente Kuczynski, su caída como consecuencia de su renuncia por el segundo pedido de vacancia que tramitó el Congreso. Y luego el gobierno del presidente Vizcarra, que ya en un año tiene un segundo gabinete, creo que lo responsable es que el país recobre la calma, si es que en algún momento la hubo durante este periodo congresal. Ha sido medio tormentoso, ¿no? Pero, absolutamente, yo creo que no ha sido medio tormentoso, ha sido absolutamente cataclísmico, sísmico, ¿no? Porque no podemos continuar con esta situación de obstrucción permanente, de ataque permanente a la labor del gobierno. La democracia no es un sistema donde un poder del Estado golpea permanentemente a otro poder del Estado. La clásica definición es su sistema en donde hay equilibrio entre los poderes del Estado. Cuando hay un exceso que comete un poder del Estado, el otro lo puede frenar y controlar. ¿No le está atribuyendo mucho poder al Congreso de la República? A ver, para que se me entiende bien, el Congreso de la República es uno de los primeros poderes del Estado, o sea, sí es poderoso. Digo, ¿a este Congreso de la República no se le está atribuyendo mucho poder? ¿Fue un Congreso que llegó, si bien es cierto, con 73 parlamentarios fujimoristas, pero realmente se convirtieron en una piedra dura en el camino de PPK y de Martín Vizcarra? ¿Son realmente cataclísmicos para el presidente? Hasta ahora no han sido, sin ninguna duda. Y vemos, además, que sus señales de tregua o de puente de plata que ofrecen, que ahora van a apoyar a Salvador del Solar, duran horas esas promesas, porque a las 48 horas que el vocero de Fuerza Popular anunció que iban a esperar la presentación del Solar, a elogiar sus calidades profesionales, actorales, etc., ya estaban planteando la interpelación contra el ministro de Justicia. Entonces, eso es simplemente para atarantar a la tribuna, pero en la práctica el objetivo es evaluar la cantidad de ministros de transporte que ha habido, la cantidad de ministros de economía, esta inestabilidad, este cambio continuo. Esto genera inestabilidad y no puede haber un esquema gubernativo con este constante acoso parlamentario. Y vaya parlamentarios que son los que realizan estos actos. De hecho, que este Congreso está para llorar. Está para llorar, la verdad. Con todas estas cosas que comienzan a salir, el Congreso está para llorar. Ahora, todo el mundo espera que por lo menos investiguen las cosas y resulta que no quieren priorizar las investigaciones de Becerril en la Subcomisión de Accusaciones Constitucionales para jalarse de los medios. Bueno, desde el comienzo, y soy testigo de excepción, este Congreso solamente ha, no investigado, perseguido a sus adversarios. Para el caso de los adversarios del fugiaprismo, sí hay toda la severidad, no hay problemas de plazo, no hay problemas de legalidad, de presunción de inocencia, de nada. Pero ha tenido usted comisión investigadora en el Congreso de la República. Sí, comisión investigadora. Y esos casos, cuando han sido derivados a la fiscalía, han sido archivados. El caso más escandaloso, el del satélite, que fue auditado en dos ocasiones por la Contraloría General de la República a través de las auditorías del Ministerio de Defensa y de Conida. El Congreso no hizo caso a esas auditorías, trasladó su informe acusatorio a la fiscalía y en dos instancias haya sido archivado. Los únicos que niegan las calidades tecnológicas del satélite son los fugiapristas, porque hasta los propios chilenos públicamente reconocen la tecnología avanzada del satélite. Pero ha tenido alguna falla. El satélite no ha tenido ninguna falla. Y he conversado con un especialista de la Fuerza Aérea que tiene que ver con el tema del satélite en vivo. Y él nos ha contado de alguna falla en el satélite. El satélite no ha tenido ninguna falla en ningún momento. Lo que hubo fue en el software, en la base satelital, no en el satélite, un problema que ya ha sido superado. Ojo, el satélite viene prestando ya servicios. Y quienes detectaron ese problema en el software fueron precisamente los coreanos. El Perú tiene un convenio con Corea del Sur ahora. Y entregamos nosotros imágenes satelitales a ese país. Y fue a raíz de la observación de las imágenes que recibieron que señalaron eso y ya fue subsanado. Es decir, en un proceso en donde hay operación, ya sea en aviones, en helicópteros, tiene que haber un proceso natural de mantenimiento. Se presentan a veces fallas. Pero ahí a sostener que el satélite no funcionaba y que fue una mala compra. Tan buena compra es que no se dice que el satélite, según información de Conida, con los servicios que está prestando, no solo al interior del país, sino también al extranjero, ya ha justificado su inversión económica. Eso no se dice. ¿Por qué ha justificado su inversión económica? Porque ya ha ido recuperando con el trabajo de entrega de imágenes satelitales, no solo internamente, sino con la cooperación internacional. ¿Ya se cubrió el gasto del satélite? La mayor parte, tengo entendido que sí, antes del plazo previsto. Pero eso nunca se lo escuchará un fugiaprista. El fugiaprista, como el señor Alan García, que dijo que el satélite era una hojalata. ¿Por qué dijo García que el satélite era una hojalata? Naturalmente para intentar distraer a la opinión pública, así como dijo que la Policía Nacional del Perú lo espiaba, así como dijo que iba a respetar el pedido de, mejor dicho, la resolución que le impedía salir del país. Pero ya todos sabemos qué hacen los sapristas. Los sapristas han llegado al extremo de ir al exterior y denigrar nuestra imagen, decir que en el Perú hay persecución política. ¿Para qué fueron? Se fueron a Uruguay. Así es, pero ¿para qué se fueron a Uruguay? Los parlamentarios sapristas se fueron a Uruguay para defender la posición de Alan García, quien estaba en esos momentos escondido en la residencia del embajador de Uruguay. ¿Y qué dijeron en el Uruguay? ¿Ratificaron la mentira de García para defenderlo? Es decir, defender los intereses particulares de García en contra del país y decir que en el Perú había persecución política. A ese extremo llegan, a ese extremo, de atacar la imagen internacional del país. Y muy sueltos de hueso, luego voltean la página y entran a otro tema. Eso pasa en nuestro parlamento hace muchísimos años. Si me permite una licencia, ¿cuántas veces ha usted entrevistado al congresista Müller o al congresista del Castillo? La verdad no tantas como quisiera, pero deben haber sido dos o tres. Una vez en los últimos tres meses tal vez a Müller. Porque ahora resulta que ellos justifican sus gastos de representación con entrevistas que dan a los medios de comunicación. A ese extremo llega el cinismo de estas personas. Ayer el señor del Castillo, muy suelto, muy fresco, ha dicho que se tiene que preparar, que tiene que estudiar él para someterse a un interrogatorio con la señora Milagro Leiva. O sea, pero ese es el cinismo. ¿Por eso su chamba fue? O sea, ¿por eso hay que pagarle extra? Bueno, y hoy día, hoy día, un parlamentario justificaba que él no presentaba informe de viaje porque según la Constitución, los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Es decir, los propios congresistas no saben el sentido de lo que expresa nuestra Constitución. Un parlamentario no está por encima de la Constitución y la ley, como cualquier ciudadano tiene que cumplir con la Constitución y la ley. Es más, ellos tienen que dar el ejemplo del cumplimiento y acatamiento de la Constitución, las leyes, las resoluciones judiciales. Sí, pero hay algunos parlamentarios como el actual ministro Bruch, por ejemplo, que ha señalado que él es una especie de rebelde frente a esta situación, ¿no? Y él dice, ¿por qué voy a dar yo informes a mis adversarios políticos? Yo no tengo que decirles dónde estoy, cómo estoy y qué estoy haciendo. Las normas se cumplen mientras estén vigentes. Si un parlamentario o un grupo de parlamentarios está en desacuerdo con lo que literalmente obliga a una norma legal, tiene la potestad de presentar otro proyecto de ley para derogarla y modificarla total o parcialmente. Pero mientras una norma de la Constitución, un artículo de una ley o del reglamento del Congreso esté vigente, los parlamentarios están obligados a acatar esos mandatos legales. No se pueden convertir en un rebelde, pues, ¿no? No pueden alegar que no están sujetos a mandato imperativo. La Constitución establece que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo para que no reciban órdenes, indicaciones para... Para que nadie señale su voto. Su voto, su actuación legislativa, sus opiniones. Pero el mandato imperativo que establece la Constitución no señala que los parlamentarios están exentos del cumplimiento de la Constitución y la ley. Eso es simplemente un argumento de defensa que refleja el desconocimiento absoluto de muchos parlamentarios de lo que realmente es un Estado de Derecho. ¿Qué cosa es un Estado de Derecho? Es el gobierno de las leyes. Esa es la definición. Eso es lo que distingue la dictadura de la democracia. El gobierno de las leyes, el cumplimiento de la ley en democracia, ¿cuál es el freno? Frente a los ímpetus autoritarios. La Constitución y la ley. Claro. Es verdad. Es verdad. Hay una frase que decía siempre, repetía siempre, porque no era suya, don Héctor Vargas, ya me acuerdo muchas veces que la democracia es el imperio de la ley. Es el imperio de la ley, naturalmente. Esa es la democracia. El imperio de la ley. Y el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes. Exacto. Yo quería preguntarle sobre lo que está pasando en el Congreso de la República con respecto al Ministro de Justicia por lo siguiente, porque para muchos lo único que se busca en el Congreso con este tema es interrumpir, frustrar, anular el convenio que se ha logrado firmar o que se estaría por concretar, porque falta que una jueza lo determine así, con Odebrecht, Ministerio Público y el Estado peruano. ¿Usted cree que ese es el fondo del tema con la interpelación? Bueno, yo coincido con ese punto de vista, y es que realmente el pánico que en las últimas semanas o meses ha venido demostrando tanto la bancada parlamentaria aprista como el propio Alan García es evidente. Pero dicen estar felices, más bien. Bueno, calculo que si el fugiaprismo logra bloquear el acuerdo con Odebrecht, estarán felices, porque de esa manera Barata no podrá declarar. Ahora, ellos están a la espera, según declaraciones, porque yo siempre he sostenido que están con el síndrome tiquitiqui, al igual que varios políticos así de temblando, pero ellos aseguran que están ansiosos de lo que pueda decir Barata, porque de acuerdo a la versión que ellos manejan, hasta ahora quienes han declarado han dicho que, por ejemplo, el tema de los 100 mil dólares es un tema que él no sabía que venía de la caja 2, que no era ilegal, que ha cumplido con todo el orden. Si un político recibe 100 mil dólares, cualquier político, y no sabe el origen de ese dinero, cabe la posibilidad de que el origen sea ilícito. Una persona que cumple la ley no recibe dinero del cual no sabe el origen. ¿Y por qué dicen eso ahora los apristas? Porque está absolutamente probado que esos 100 mil dólares que Odebrecht, y no la Federación de Empresarios del Brasil, y no ese headhunter famoso que eligió a este genio llamado Alan García, le pagó. La plata fue de la caja 2, que era el fondo económico que tenía Odebrecht para pagar coimas. Por lo tanto, el dinero tenía un origen manifiestamente ilícito. Es más, cuando le han preguntado al abogado de Espínola, que no era el headhunter, como decían los apristas, o el propio Alan García, que había sido el encargado de elegir internacionalmente a este supersabio de la ciencia infusa para dar una conferencia, le preguntaron, ¿y usted sabe para qué fue ese pago? Le dijo, no, yo solamente cumplí una orden de Odebrecht. Páguele 100 mil. ¿Por qué le pagaron los 100 mil? ¿Por qué concepto? No ha dado razón. Entonces, sí hay un problema acá grave, porque García trata de voltear la página muy rápidamente, pero mentirle a una autoridad judicial o fiscal es delito, es obstrucción a la acción de la justicia. Entonces, claro, el señor García, como está acostumbrado a mentir permanentemente y no le pasa nada, cree que mentirle al juez José Domingo Pérez no es tal vez un error semántico, pero no lo es. Esa conducta es delictiva en cualquier parte del mundo. Mentirle a un fiscal es delito. Bueno, acá los abogados han dicho en 20 oportunidades que el acusado, y también para cargarse los pelos, ¿no? Pero lo han repetido una y otra vez. El acusado tiene derecho a mentir. Bueno, a ver, vayamos por partes. Analicemos la conducta procesal de Alan García. Primero, mediante su intento de huida al Uruguay, trató de evitar la acción de la justicia. Y luego dijo que tenía informantes en la fiscalía. Al poco tiempo, se descubre que, nada más y nada menos que una de las personas que asaltó la oficina del fiscal Chávarri, que había sido lacrada por José Domingo Pérez, era el asesor de don Jorge del Castillo en el Congreso de la República. ¿Y quién es don Jorge del Castillo? ¿Es un parroquiano desubicado? ¿Es un ciudadano desinformado? ¿Es un turista cajamarquino o huanuqueño que deambula por la ciudad? No. Es el abogado de oficio, el permanente defensor de Alan García. ¿Tan desinformado es Jorge del Castillo que no sabía cuáles eran las actividades de su asesor? ¿Del Castillo es tan desinformado que no estaba informado que su asesor colaboraba con el fiscal de la nación? Bueno, nosotros a lo largo del tiempo hemos sabido que el APRA tenía presencia en la Corte Suprema y en la Fiscalía. En el primer proceso, cuando el Parlamento lo acusó a García sobre un supuesto enriquecimiento ilícito, quien evitó la investigación fue su profesor del colegio, Salagamboa, que era el vocal instructor. Hay que señalar que en esa época, en la Constitución del 79, el presidente de la República designaba a los vocales de la Corte Suprema y el Senado los ratificaba. Ese señor se negó a investigar a García. Y luego, ¿qué ocurre? Se descubre, acá en este caso, retornemos, cerremos el paréntesis, se descubre que en el asalto a la oficina lacrada participó, nada más y nada menos, que el hombre de confianza es Jorge del Castillo. Y acá no pasa nada. Claro, se habló mucho del tema del asesor de Jorge del Castillo, que además, cuando Jorge del Castillo, dice él, se entera de que había hecho cosas con el fiscal de la Nación, lo despide. ¿No es cierto? Y este señor asesor dice que el día de la irrupción a esta oficina lacrada por el exfiscal, él no estaba en ese lugar, él fue a una reunión posterior. Pero eso está en plena investigación. Yo quería hablar también... Pero, ¿por qué es importante señalar esto? Porque si sumamos todos los hechos acontecidos, más la campaña de prestigio que el propio García estimuló desde su cuenta de Twitter contra el fiscal José Domingo Pérez, acusándolo de ser un plagiario, bueno, la conducta procesal de Alan García ciertamente no es la de una persona que coopera con la acción de la justicia, sino todo lo contrario. Bueno, la teoría de Domingo Pérez plagiando se derrumbó aquí, ¿no es cierto? Nosotros entrevistamos a las personas que habían, entre comillas, investigado el trabajo monográfico de José Domingo Pérez y no tenían la menor idea de lo que estaban hablando. Aquí pudimos un poco desemarañar el tema y corrió un video que tiene millones de vistas en las redes. Pero yo le decía, ¿por qué me preocupaba a mí que puedan tumbarse este tema de Odebrecht? Porque se viene probablemente un acuerdo nuevamente con OAS, ¿no es cierto? Y todo eso está comenzando a jalar a un montón de personajes y ya no solamente expresidentes, dicho sea de paso, la pareja Ollanta y Nadine nuevamente puede ser mencionada en el tema de OAS, porque se está hablando de 3 millones más, se está hablando de 3 millones de dólares más que se le habría entregado a Ollanta o Madine en Heredia en el tema de campaña por parte de OAS, esto se suma a los 3 millones que habría entregado Odebrecht a la campaña. Es importante que todo esto comience a desemarañarse. Naturalmente, naturalmente. Acá no podemos ya hacer investigaciones selectivas. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el fugiaprismo desde el Congreso? Acá hay que apoyar firmemente la acción de la Fiscalía y del Poder Judicial para que investigue a todas las personas. Lo que ha ocurrido ayer con Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, no solamente es un acto vergonzoso, es algo que nos debe llevar a una profunda reflexión respecto de lo que debe ser la conducta de un funcionario público, más aún tratándose de una persona como Toledo, que personificó a la nación. Por esa razón, creo que hay que hacer todos los esfuerzos para que esa extradición se concrete lo más rápido. ¿Usted cree que se vaya a concretar? Bueno, todo dependerá también del énfasis que le pongan las autoridades del gobierno. No hay que olvidar que el propio presidente Vizcarra ha señalado públicamente, sin que nadie se lo pida, que él, durante su gestión gubernativa, cumplirá con el pedido del Poder Judicial de extraditar a Alejandro Toledo. Ojalá que este escándalo ocurrido ayer, que constituye una vergüenza nacional, sea un estímulo para que las actuales autoridades pongan todos los esfuerzos necesarios. Y aquí no hay que escatimar en tema de gastos, de recursos, de lo que se gasta en abogados. No. Acá de lo que se trata es de aplicar la justicia con severidad a una persona que traicionó la voluntad popular. Claro, y hablando de temas vergonzosos, miren el rostro de Alejandro Toledo, ese es el rostro de la fotografía cuando ha sido encontrado ebrio, increíble. Pero hablando de temas vergonzosos, ¿es vergonzoso cuando en el Perú no se puede resolver un verdadero problema de Estado en lo que otros países se hace con una reunión de expresidentes? Aquí da vergüenza. Ni Toledo, ni Humala, ni García, ni PPK tienen un expediente totalmente limpio. Bueno, a ver, porque hay que hacer las diferencias también. Hasta ahora, los dos únicos expresidentes acusados de corrupción en sus gobiernos por pago de coimas son Toledo y Alan García. En el caso de Kuczynski y de Humala, hasta ahora, la acusación grave, en ambos casos, es de financiamiento ilegal. Porque todavía no se termina lo del gasoducto, por ejemplo. No, bueno, bueno. O sea, hay temas de investigar la corrupción ahí. Pero por esa razón... Bueno, a lo que me refiero es a las evidencias que tenemos hasta ahora. Y por esa razón sostengo que no podemos, solo por el hecho de que tal presidente pertenece a ese partido o el otro expresidente tiene apoyo en el Parlamento, no se les va a investigar. No, por esa razón sostengo que hay que apoyar todas las investigaciones que vienen realizando los fiscales sin distinción de colores políticos. Sí, claro. Por eso decía, es increíble que nosotros tratemos de voltear a nuestra historia y que todos los últimos presidentes sean corruptos. Y lo peor es... Bueno, serán corruptos cuando un juez los condene. Hasta ahora lo que hay, y eso es algo que también genera, exacerba los ánimos, es que las investigaciones caminen tan lentamente. Y creo en este caso que sí es oportuno que a fiscales o jueces que tienen casos sumamente complejos para investigar o por investigar, se les apoye también técnicamente, logísticamente y económicamente. Estamos esperando el aumento del presupuesto del Ministerio Público. Bueno, pero ese es un aspecto fundamental. Las investigaciones podrán también acelerarse cuando estos fiscales y jueces cuenten con los medios. Si no cuentan con los medios necesarios, con la logística, el equipo, los asesores y los recursos económicos, esto va a demorar el sueño eternamente. Y entonces no podemos dormirnos. Tenemos que estar vigilantes para que la acción de la justicia sea oportuna. Y no, como en muchos casos, se juegue al bloqueo o a diferir las investigaciones. Muy bien, lo peor que traiga. Le agradezco su presencia en mi programa. Hace usted muy amable.